Uy, ¿dónde estoy? Estoy en un vecindario. ¡Eh! ¡Una casa de diamantes! Bueno, pues vamos a hablar con el mercadero este a ver si nos puede dar algo. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Oye, ¿y esos ruidos? ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme! ¡Venga, que te lo merece! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ni te caes quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Vamos! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, mercadera, ¿estás viendo todo igual que yo? ¡Oh! ¡Que el vecino está secuestrando a un niño pequeño! ¡Lo ha secuestrado! ¿Pero qué? ¿Cómo lo va a secuestrar si es un oso? No sé si es un oso o una rata. ¿Sí? ¿Cómo lo va a poder secuestrar si son de la misma familia? Pues no sé, no sé, no lo sé. A ver, a lo mejor es su hijo. Y se ha portado mal. A ver, no lo sabemos. Bueno, pues escucha, ¿el vecino este de aquí es malo o es bueno? Es muy malo. Uy, no. Pues entonces voy a tener problemas con él. Yo es que voy a... voy a irme de viaje dentro de unos días. Y bueno, necesito dinero para el pasaje, para el vuelo. Pero es que no tengo nada. Yo si quieres te puedo dar un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Qué me puedes dar? ¡Uy! Un bloque de diamante. ¿Un bloque de diamante? Vale, perfecto. Pues ya solo me faltan dos bloques más porque el pasaje vale dos. Pero bueno, ¿puedo ir a robarle al vecino ese? Vale. Bueno, pues chao. Chao. Bueno, ¿ahora qué pienso? ¿Para poder robarle...? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! Voy a tener que necesitar un pico, pero bueno. Por lo menos ya nos da un bloque de diamante en la mercadera esa, que parece bastante buena gente. ¡Hola! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Uy, ¿qué es eso? Buenas tardes. Ha ganado un premio de la lotería totalmente gratis porque me ha caído bien. Le regalo un bloque de diamante. Un significante bloque de diamante. ¿Cómo? ¿Te parece poco? Sin haber tirado de la lotería. Te lo he dado gratis. Es muy poco. Muy poco. ¿Cómo? ¿Cómo que muy poco? Mira mi casa. Buena, pero yo soy bueno contigo. Dame ahora tres bloques de diamante, ¿no? ¿Sabes qué es lo que te puedo dar? ¿El qué? Nada. ¿Cómo que nada? ¡Devuélveme mi bloque de diamante ahora mismo, vecino! ¡Ve a empacar ahora mismo! ¡Devuélveme mi bloque de diamante! ¡Maldito malo! ¿Quieres tu bloque? Pues claro que quiero mi bloque. ¡Eh! ¡Mi bloque de diamante! ¡No! ¡Maldito! ¡Qué mal... ¡Dete fuera, anda! ¡Qué... ¡Qué va a tirar! ¡No! ¡Qué va a tirar! Oye, ¿y eso? A ver, vamos a venir aquí. ¡Ayuda! 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 ¡Oye, pequeñín! ¡Pequeñín! Espérate, que voy a intentar conseguir una espada y vengo, ¿vale? ¡Venga! ¡Mercadera! ¡Dime! ¡He perdido el bloque de diamante! ¡El vecino me lo ha quitado y me lo ha tirado a la lava! ¡Pero es que he encontrado al niño que ha secuestrado! ¡Necesito una espada de diamante! ¡Vale, vale! ¡Toma, toma! ¡Madre mía, sí que es malo! Encima lo ha tirado a la lava y me ha dicho que un bloque de diamante no era nada para él. ¡Qué malo! Bueno, eso sí, le he robado algo que no sé qué es. A ver, puedes adivinarlo tú. Un cristal de ley. Creo que es valioso, ¿eh? Sí, esto muy valioso, toma. Eso creo que vale dos mil diamantes. ¿Dos mil diamantes vale esto? ¡Madre mía, qué suerte he tenido! Después de haber conseguido un caballo de mil diamantes, ahora consigo esto. Yo creo que estoy de suerte. ¡Oye, pequeñín! ¡Estás bien! ¡Ya te he salvado! Pero escucha, escóndete y ten cuidado que no te va el vecino, ¿eh? ¡Ay, la Mari morena, que la noche está buena! ¡Oye, qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué me he emocionado, que me he emocionado! ¡Qué me acuerdo de la noche buena, que me encuentro ahí! ¡Oye! ¡Oye, y esto qué es! ¡Eh! ¡Hay una cabeza! Oye, pero ¿ha secuestrado a alguien más aparte de ti? ¡Es mi tío! ¡Escucha! Sígueme, sígueme, pequeñín. Antes de que el vecino venga. Voy a llevarte al mercado. Venga, rápido. Sígueme. ¡Ay, la Mari morena, que la noche está buena! ¡Venga! ¡Oye, mercadera! Te traigo al bebé. Necesito que lo escondas, ¿vale? Vale. Pero que no se escape. ¿Puedes bailar conmigo? ¡Ay, la Mari morena! ¡Hala! Bueno, ya, ya. Bebé. Que no haga mucho el tonto. Y que no se salga del mercado, ¿eh? Vale. Venga. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oye! ¡El vecino que va a salir! ¡Ay, no! Espero que no vaya a la casa del pobre y se dé cuenta de que se ha escapado. A ver. A ver si está por aquí el niño. A ver... Vale, ahora, 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 voy a arrúbalo, voy a arrúbalo, voy a arrúbalo, voy a arrúbalo. ¡Venga! ¿No está? Vale, 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 rápido. Bueno, está la cabeza. A ver si... Vale, le rubo un bloque de diamantito. ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué ha... ¿Te he visto saliendo de mi casa? ¡No! ¿Qué va? Bueno... ¿Es serio de allí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Que no, que no? ¿Para qué vaya a entrar en tu casa? ¡Seguro fea! A ver... A ver, quita de ahí que quiero comprar algo en el mercado. Ah, vale. Hola. Hola, ¿qué quiere? Eh... ¿Usted no ha visto por aquí un niño caminando por así o así? ¡No! ¡No! ¿Estás totalmente segura? ¡No! ¡Segura, segura! ¡No! ¡Que no, que no! ¡Que no está aquí! ¡Que no está! ¡Que niño! ¿Qué estás hablando? Aquí no se vende el niño. Vete a tu casa. ¡Chao! ¡Oye! ¡Hasta nunca! ¡Oye! ¡Pequenín! ¡Pero no lo digas eso! ¡Que te va a descubrir! ¡Eres tonto! No, pero yo estoy... Yo soy como... Mira, mira, como aquí no se me ve. Pues yo suelto como cosa. Mira, mira. Sí, pero no hables. Si suelto como un diamante, yo te suelto como cosas. Bueno, mira. Te voy a... Mira, escucha. Le he robado un montón de bloques de diamantes. Mira, os voy a dar unos pocos vosotros. Venga, tomad, tomad, tomad. Venga. Ahora somos un millonario, ¿eh? Voy a crear una armadura para que no me veas. Venga, créate una armadura. Así por lo menos no te distingue entre todas las ratas que hay. Toma. Toma, vejita. Que me has caído muy bien. Ah, muchas gracias. Bueno, pues escucha. Yo tengo una idea. Podríamos ir esta noche todos juntos a robarles. Y nos hacemos millonarios los tres juntos. Eso sí. ¿Dónde vamos a dormir? En mi casa. Cogemos las camas y las ponemos aquí. Venga, me parece buena idea. Pues venga, vamos a ir ahora mismo. Pero escucha, voy yo mejor. Bueno, voy contigo. Pero espero que no se dé cuenta el vecino que tú eres el niño, ¿eh? Yo soy el perrito de la tuya canina. Venga, tú eres un perrito. Venga, nos llevamos las camas. Vale, bien. Pues escucha, ahora la siguiente misión, ¿vale? Que ya son las siete de la tarde y dentro de poco se va a hacer de noche. Ahora que tenemos las camas aquí, ¿vale? Sí. Tenemos dos camas. Bueno, falta una. Muy bien, no da igual. Yo no muevo el pelo. Bueno, pues ahora lo que vamos a tener que intentar hacer es saber si el vecino este tiene alarma. ¿Tú lo sabes, pequeñín? Si el vecino tiene cámaras y alarma. Sí, pero mira, esas dos que están ahí, tú las has quitado una que te he visto antes. Le has quitado una. Ah, ¿eso suena alarma? Sí, sí, si suena, si la cámara ve que es una alarma fuerte, que es un ladrón, que sepa que es un ladrón, pues la dice... Vale, 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 pues espérate, 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 rápido, vamos a quitarla. Vale, ya está. Y ahí arriba, y ahí arriba, como cuando suelen... Allí arriba, y otras dos. No, cuando suelen las alarmas, eso suelta en disparos. Es verdad, pues escúchame, voy a subir, voy a subir, voy a intentar subir, espero que no se dé cuenta el vecino. Yo te digo si vienes. Venga, venga, tú avísame, tú avísame. Y me escondo. Vale, vamos por aquí. Vale. ¡Uy, hay otra alarma quitada! Ahora solo falta una, ¿vale? Una, pa ya, pa ya, pa ya. Desearme suerte. ¡Vamos, patrulla canina! ¡Ah! ¡Vamos, parkour! ¡Vamos, patrulla canina! Vale, a ver, voy a hacer parkour por aquí. Vale, bien. Vale, hago parkour. Vale, bien, madre mía, que pro soy. ¡Oye, espérate! Madre mía, que pro. Que me acabo de dar cuenta que hay otra alarma aquí atrás. ¡Ah! ¡Cuidado, cabiana! Vale, me escondo, me escondo. A ver. Me escondo, me escondo. Distráedlo, distráedlo vosotros. Distráedlo vosotros. Voy a ir al jacuzzi mientras. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿He escuchado algo? Es que he muerto. ¿Qué pasa? ¿Y vosotros? Nada, nada, nada. Que me he escurrido sin querer a la lava yo. Ah, ¿y el niño? Pero si es que es mi hijo, déjalo, que es mi hijo, que es mi hijo. Yo soy la patrulla carina de este mundo. ¡Ay, no, que he perdido mis cosas! ¡He perdido mis cosas! Venga, vete a tu casa. ¡Ovejita, toma! Oye, oye, pequeñín, he perdido mis cosas. Todo lo que le había robado al vecino. Oye, osa. Espérate, ven. Ven, niño. Ven. Que no podemos robar ahora, que estás despierto. Eso es cuando vayamos a dormir. Que no se te vaya la cabeza. Escucha, que he perdido todos los bloques de diamante que le había robado. Pero bueno. Toma una galleta. Escucha, solo falta una alarma. Está ahí arriba. Está por detrás. No me había dado cuenta. ¿Vosotros tenéis bloques para darme? Sí. ¿Así puedo subir? Voy a coger bloques. No, tengo, tengo ya. Ah, vale. Tengo ya. Vale, pues esperad un momentito que voy a subir, ¿vale? Uy, espérate. Uy, espérate. Uy, ¿eso qué es? A ver, va por aquí. Ah, es que han sido las alarmas de la otra, que no funcionan. Vale, vale. Ya he roto la que quedaba. Vale, perfecto. Pues ya la casa no tiene alarma. Así que escuchadme. Vamos a esperar a que el vecino se vaya a dormir. Y le vamos a robar todo. Tengo camuflaje, tengo camuflaje. Mira. A ver, ¿qué te va a poner? Mira, mira, mira. ¡Ostras, es verdad! ¿Nos podíamos poner la cabeza? A ver, venga, voy a romper yo otra para mí. Y otra para la osa. Venga, vamos por aquí. Oye, se han caído la lava. Se han caído la lava. Ay, no. Espérate, pongo un bloque. Venga, pon un bloque, pon un bloque. Vamos por aquí. Vale, rompemos esto. Vale, bien. No. Vale, vale, bien. Bueno, pues escuchad. Ya tenemos las tres cabezas. Sí, ya somos ladrones. Venga, perfecto. Por escucharme. Venga, vamos a ver si se va a hacer ya de noche. Vale, que el sol se está yendo. Y vamos a ir a robarle, ¿vale? A ver qué tiene en este cofre. Vale, tiene dinamita. Si la cosa se pone difícil, podríamos explotarle, ¿no? De mientras voy a combar. Vale, vamos a guardar las alarmas aquí. Tengo unas máscaras por si nos pillan a hacer de otra persona. Ah, pues también, también es buena idea. Por cierto, a ti se te ve los cicomoraos, ¿eh? Bueno, le digo que... Ah, pero viene intentamente para adentro los hijos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me arranca! ¡Venga, venga, ahora! ¡Vale, perfecto! Ya se está yendo el sol. Ya son las nueve de la noche. Vamos a espiar al vecino a ver si se va a dormir ya. Venga, vamos a ver qué hace. A ver qué hora es. A ver. Es un poquito pronto, pero mañana tengo una reunión muy importante, así que... ¡No, niño, cállate! ¡Cállate, cállate! Así que... Bueno, los pájaros. Seguro que han sido los pájaros. Así que, a dormir. ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga! Misión espía, ¿eh? Entramos. Venga, con mucho cuidado. Pero no haga ruido, ¿eh? Venga, a ver qué tiene aquí. ¡Madre mía, cuántas cosas! ¡Cállate, no, eh! ¡Venga! ¡Madre mía, cuántos diamantes! ¡Y cuántos bloques! Vale, a ver, espérate. Vamos a intentar... ¡Oh, un jacuzzi! Vamos a intentar no gritar mucho. Oye, hay un jacuzzi, ¿de dónde es? Aquí, vamos. Yo me voy a meter. Oye, pero... Oye, pequeñito. Venga, vamos a llevarnos los cofres. Venga, rápido. Que ya es de noche y en cualquier momento el vecino nos puede escuchar, ¿eh? Y levantarse. Además... No, tampoco. Menos mal que no han suenado las alarmas, ¿eh? Y son menos mal que las hemos quitado las alarmas, ¿eh? Vale. Me llevo la cabeza de creeper. ¡Vale! ¡Ahora me he puesto atrás! ¡Otra, otra, otra! Venga, vamos a irnos por aquí. Venga, vamos. ¡Venga, escucha! Faltan solo unos pocos de bloque. ¡Vale! ¡Ahora! ¡Venga, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, rápido! ¡Vale! ¡Pone el... ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, vámonos, vámonos! ¡Le he roto la cama! ¡Vámonos, rápido! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Condero, escondero! Vale, tiene dinamita. ¿Me dais la dinamita? ¡Aquí, aquí hay dinamita! Venga, y también antorchas de redstone. Venga, dame todo. ¡Dame todo! Que lo vamos a explotar todo. ¿La dinamita la tenéis vosotros? Vale, la tenéis tú. Aquí tenéis dinamita. ¡Venga, perfecto! ¡Puedes escucharme! Ahora es la operación calamar. Yo me tiro un pedo y digo... ¡Alamar y morena! ¡No! La operación calamar es poner dinamita por toda la casa. ¡Y hacer que sea la bomba! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Le vamos a poner bomba alrededor, alrededor! ¡Le ponemos dinamita por aquí! ¡Vale, bien! ¡Oye, que hay más cabezas! ¡Madre mía! Este vecino es un psicópata de las cabezas, ¿eh? ¡Ya ves! ¡Pues eso iba a ser conmigo! ¡Venga! ¡Oye! ¿Qué te pasa, pequeñín? ¿Estás bien? ¡No! ¡Vale, pues escucha! ¡Vamos a poner dinamita por aquí! ¡Y ponemos otra por aquí! ¡Vale! ¡Pues escucha! ¡Explotamos ya todo! ¡Venga, salid rápido! ¡Solid! ¡Pequeñín! ¡Rápido! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Honda llegó la dinamita! ¡Escuchadme! ¡Tenemos que escapar ya! ¡Que el vecino se ha dado cuenta de que somos nosotros! ¡Buena, nada! ¡A ver, tenemos que verla! ¡Aleviámela! ¡Ay, la cani morena! ¡Tú no me pillas porque yo estoy bueno! ¡Ay! ¡Vamos, matalo! ¡Vamos, matalo! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No, que me mata! ¡Vamos, matalo! ¡Venga, rápido! ¡No, que me mata! ¡No, que eres demasiado poderoso! ¡Rápido correr! ¡Vámonos! ¡Que no tenemos armadura! ¡Vamos! ¡Vamos!